¡Falzado! ¡Falzado! ¡Venga, dale! ¡Eso es! ¡Buena, Toni! ¡Perfecto! ¡Bien leído! ¡Bien! ¡Falzado! ¡Bien! ¡Ceteis segunda vuelta y ya está! 1, ritmo 2 Ritmo 1, ritmo 2 Trencio ritmo Ritmo 1, ritmo 2 ¡Bien! 1, 2, 3, 4, 5 ¡Bien! 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 ¡Y juegas con Sergi! ¡Eso es! ¿Y yo? ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Está en mi dirección aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Bien! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vengo, vengo! ¡Juego con Víctor! Solo, solo, solo ¡Vuelta, vuelta, Toni! ¡Vuelta, Juan! ¡Fuera! ¿Juega con Juárez? ¡Sí! ¡Marcos, perfecto! ¡Dentro, dentro uno! ¡Dentro! ¡Otra, otra! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Vamos por detrás! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vale, tranquilo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale, ahí lo tenéis! ¡Está más fuera! ¡Está más fuera! ¡Razte romper! ¡Razte romper! ¡Lleva, perfecto! ¡Vuestro más preparado ya! ¡Fuera, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Palo! ¡Palo, cuantos! ¡Palo, cuantos! ¡Palo, cuantos! ¡Paso, cuantos! ¡Paso, cuantos! ¿Ya lo tenéis? ¡Venga, dale! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, 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 Fu Gracias. Gracias.